Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy tenemos el desafío de los campos potenciadores Estamos 8-1 en un gran desafío, en una cuenta sin pase de batalla, así que vamos a dar lo mejor de nosotros Este es el mazo que vamos a tener el día de hoy, y va a estar hecho para contener a todos los mazos de jaclutas Vamos a tener muchas cartas de splash y una buena win condition como va a ser el ariete de batalla Y vamos a utilizar la lanza fuegos, si les gusta el video o si les sirvió el mazo Que recuerden que los mazos no son malos, los mazos son ustedes como diría JP Nos pueden apoyar con un buen like y suscribiéndose de igual manera Vamos a ir aquí con el lanzarrocas, se olvidó meter duquesa de dagas, por cierto, tienen que llevar duquesa de dagas Llevo jugando todo el desafío con torre normal porque no he cambiado Así que super bien, vamos a tener flechas, que las flechas nos van a venir genial Vamos a meter un ariete de batalla, y es que el ariete va a llegar siempre, la mayoría de las ocasiones va a estar llegando siempre a torre Lo cual nos va a venir super bien Y en este caso vamos a tener lanzafuegos también Dale mami, perfecto, a chambear mi amor Bien, pégale, 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 pégale Vamos aquí con esqueletitos Y más que nada la idea va a ser contraatacar con este mazo Queremos estar contraatacando Por el hecho de que tenemos cartas pesadas Nuestra única win condition va a ser el ariete de batalla Pero otra manera en la que podemos ganar va a ser acumulando un montón de tropas Básicamente vamos a ciclar todas las tropas desde atrás, por ejemplo el verdugo Y después vamos a estar de lo que defendamos Podemos meter un ariete, tomamos el potenciador este todo feo Por ejemplo aquí, miren, este creo que puede ser una buena opción Vamos con un ariete aquí El oponente que no me ha puesto nada Me ponen a... ¿Qué? ¿No tomó la poción? No, todo chueco Bien, vamos a ir aquí con lanzafuegos Vamos a ver qué hace el oponente Que se van a hacer invisibles Todos que se van a hacer invisibles Salven a esta Bien, lo ideal sería que jalara yo esto hacia el lanzafuegos Bien, solo uno se quedó acá Bien, perfecto Vamos a hacer la defensa Lo malo es que tengo la princesa Lo cual, la princesa es muy mala No la usen Utilicen la duquesa de dagas Que va a estar gratis según yo en este desafío Va a estar dispuesto Vamos a meterle unas flechas aquí Espero que no te escapes Ejeña Ok Bien Ok, 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 ok Como se escapa siempre Perfecto, de aquí le vamos a pegar Y va a ser nuevamente Se llama bloquear líneas Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ir con un bloqueo de línea del lado izquierdo Y luego vamos a ir con un bloqueo de línea del lado derecho Así que no va a ver por dónde este oponente Encuentre cómo fastidiarnos Porque simplemente vamos a venderle pan a la bimbo Bien, miren, por ejemplo Aquí cuando vienen muchas cosas pesadas Lo mejor que les recomiendo hacer Va a ser utilizar su arete defensivo Igual es muy bueno No tengan miedo a utilizar su arete defensivo Ya que nos va a vender muy bien Perfecto Como pueden ver No asumimos una sola pista de daño En toda esta defensa La lanza de juegos Que va a ser jefa Te va hasta activar torres Pero No importa papito Todavía la central activada Le vamos a ganar Bien Metemos daño por acá El oponente que vente a las flechas El oponente que ya se acabó las dagas Y vamos a meterle unas flechas aquí para ciclar Perfecto Vamos a matarle casi todo Aquí con esqueletitos Vamos a ciclar nuestra evolución El oponente que sigue tomando Estos puercos Los potenciadores Y vamos a meterle una buena bola de nieve aquí Perdón Genial Perfecto Vamos a tomar nuevamente este potenciador Que va a estar aquí Espero que ahora sí lo tome el arete Perfecto ¿Qué es lo que es este potenciador? Es un clon Ok, bien Clon Vamos aquí con las flechitas Vamos a matar al lanzajuegos Aquí vamos a empezar a hacerle Mucho daño al oponente Perfecto Como pueden ver Fue cuestión de simplemente Esperar al momento adecuado Y esto que va a clonar al monta Pero pues A no le van a faltar al monta Perfecto Bien Vamos aquí con espíritu Y ahora vamos a ir con un arete Y vamos a ir con otra lanzajuegos Perfecto Así que ahora nuestras evoluciones Siempre va a ser la mejor opción Las flechas van a estar sabrosas Y este bolero igual va a estar sabroso En furia también Tiene todo papi Bien Perfecto El oponente que ya se queda A tiro de hechizos Únicamente Creo que nos va a venir con el monta Porque si no Pues ya perdió Vamos acá Perfecto Me meto un rayo Bien Vamos a meter bola de nieve Capaz la mejor manera de poder ciclar Va a ser con Con flechas Perfecto Vamos a tener que ciclar Otras flechitas Y con esto Vamos a ganar la partida Bastante bien Como pueden ver Ganamos ya La primera partida Del video Y sobre todo Con un mazo Que está Es bastante molesto Porque encima Las tropas desde atrás Son muy buenas En este desafío Y si las aprovechamos Al mejor nivel Vamos a poder ganar Muy fácil Y esto simplemente Jugando Desde atrás Así que nuevamente Aquí no tengo ni idea De que tiene Pero vamos a tomar Los potenciadores Para que el no los tome primero Bien Para eso nos ayudan Estas cartitas Me puse la torre De la duquesa Acuérdenmelo Acuérdenmelo Me merezco un like Porque oye Estoy jugando En dificultad máxima Esto No sé qué tipo de mazo Tendrá Capaz puede ser Algún mazo de gigante Espero que no sea golem Porque golem Podría ser muy feo De parar Ahora que lo estoy Vamos a ir con una lanzajugos Desde atrás Para empezar a ciclar Nuestras evoluciones A ver qué posi Acá tiene flechas Ok Oh Tiene golem de elixir Güey Tiene golem de elixir Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Vamos a ir acá Con flechas Se puso golem de elixir Está loquísimo Vamos a ir con Ariete Encima esto va a tener Furia Perfecto Esto va a estar muy bueno Genial Con el bombereo Pero va a faltar El bombereo Se comió todo el ariete Papi Tenía hambre Perfecto Y se activó Qué cosa Vamos a meter una bola de nieve Aquí Más que nada Para bajarnos El recolector Y Gracias Ah bueno Miren vamos a ponerla ¿Qué? Tiene golem No te creo Güey Y yo cómo voy a defender No tenemos nada Para un golem Más mancos Más golems Ay güey Vamos a clonar Todo eso Vamos a meterle Es que hay que meterle Todo güey Hay que meterle Todo Lo bueno es que Creo que no tiene Nada para la lanza Fuegos ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a poner Detrás de la central Bien Eso no le está pegando A Torre Genial La pongo detrás De la central Simplemente para que No nos dañe todo Genial Pues defendimos Vamos a ir con un ariete Y voy a meter Un espíritu también Para poder matar A los murcielaguitos O lo que sea Que me quiera poner Este cabrón Vamos a ir con unas flechas Predict Perfecto El espíritu fue bueno Cumplió su función Genial Tira Torre Te quedó nada Casi Bien Vamos a ir con un lanzarrocas Justo aquí Del otro lado Creo que no hace falta Que me Que me preocupe mucho Genial Nos vamos a activar Central también Uy a ver Cómo defendemos Cómo defendemos ahorita De padrino Vamos a ir con esto Vamos a ir con lanzafogos Va a haber otra furia Ahí para nosotros Va a estar genial Tengo que meterle flechas A esto Tengo que empezar A cargarme Esos Rechizos Creo que esto Ya lo tiran Perfecto Vamos a ir con un verdugo Creo que no le va a dar tiempo De hecho Y creo que no le da tiempo 16 segundos 15 segundos Es un maratón Bien Vamos a ir con bola de nieve Perfecto 10 segundos 10 segundos Ok Flechas Bien Ganamos la partida Vamos a hacerle BM Por manco Porque tenía golem Y no teníamos No teníamos ni estructura Teníamos un bolero Que no hace nada de daño Perfecto Ganamos la partida Muy bien Estamos 10-1 también Perfecto Vamos a la siguiente partida Partida número 10 Ya De este desafío Si les gusta No olviden dejarme un buen like Y suscribirse Más importante Suscríbanse Suscríbanse Si les está gustando Vamos a meter aquí Un arietazo Encima este ariete Va Va a llevar cargarita Mira papi Invisible bebé Vamos Bien Muy bueno el ariete Muy muy bueno el ariete Solo que Aquí vamos a tener un problema Vamos a ver Donde tiramos A la mierda A la mierda Oh Bien Boludo Sálvenme Bien Ok No está tan mal Bola de nieve Perfecto Muy buen timing Encima No pega golpe Sirve una locura Creo que Eso cura Y te hace invisible O que hace eso No más cura Ok No más cura No más cura Bien Voy a estar ciclando Mis Mis lanzafuegos Van a ser muy buenas Vamos con las lanzafuegos Desde atrás El oponente Que viene con todo Bien Eso que los va a curar Pero pues realmente No va a importar tanto Así Vamos a ir aquí Con el ariete Que me tanquea El otro recluta Al menos Bien De las rocas Que está súper Viendo aquí Ok Genial Por eso está bueno Ese pescador Va a morir Y puede hacer buen daño Bien Lo voy a dejar así Quería meterle bola de nieve Pero creo que es de exitarme De más Queremos eso Bien 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 Estamos en una muy buena posición Ahorita mismo Hasta me despeiné Genial Vamos a ir desde atrás Creo que El verdugo Lo voy a guardar Para esta línea Porque me importa Un poquito más Estoy hecho Vamos a ir con la lanzafuegos De una vez Esto no sé qué hace Clon Ok perfecto Genial Genial Yo creo que no va a pegar Genial No pega Vamos a ir con un ariete Con todas las de la ley Fija Bien Perfecto Uy Esto es muy bueno Con unas flechas Matamos al principito Bien wey Bien 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 Matamos al Leñador Buenísimo Buenísimo Él tiene que venir ahora En la otra línea Porque ahí está una lanzafuegos Pues poniéndome las espaldas Vamos a meter un ariete aquí Bien No esa ariete fue mis clí La idea era meter un lanzarrocas Pero Sin querer Lo chispotíe Vamos a meter un lanzarrocas aquí Vamos a ver qué hace el oponente Globo Bien vamos con verdugo Creo que esto no le va a hacer nada A nada Literal Vamos aquí Ok No me la voy a jugar Vamos a matar Vamos a matar todo eso Bien flechas Y lanzafuegos Está siendo muy molesta Como siempre Genial Ahora si podemos meter un ariete de batalla Vamos a meter lanzafuegos también Mira yo creo que por aquí me tiene que poner algo Vamos a meter la bola de nieve Justo le vamos a dar a los reclutas Dalansfuegos que le va a pegar a todo también Con esto vamos a ganar la partida nuevamente Contra un mazo más de reclutas Que están infestados en este desafío Como pueden ver Nos está funcionando muy bien Vamos a tomar las fichas Y vamos a ganar Nuestro emote Finalmente Perfecto Estamos contra un chico Voy a vengar a todos mis hermanos Latinoamericanos e hispanos Bien Vamos aquí Ok vamos a ir con una bola de nieve Una bola de nieve Más espíritu Y nos va a pegar un golpe Ok 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 Vale 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 Es lo que voy a hacer Vamos a tomar esto A donde vas Quítate No wey Se quitó el potenciador Como va a ser posible Wey Wey tiene lo mismo que yo Pero distinto No Vamos a quitar el verdugo Al Apuesto a la pegar a todos Vamos a ir con esqueletitos acá No sé que va a tomar aquí No sé de que va a desaposima Vamos con un ariete Invisibilidad Y furia A la Entonces me saqué la lotería Vamos aquí Pues eso que no tiene nada de dagas Vamos a meter unas flechas aquí Madre pegó Papi como papá enojado Bien Perfecto Bien 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 Nos va a meter el pin Acá Ay si wey Esa ya me la hace Es la de primaria Si No de teleesqueletos también Recuerden que la princesa Es muy mala Muy mala La duquesa Es Se va a desaparecer Esa pócima Pero va a aparecer Una nueva Una de clon Que tronco en sí Que lo pone Con ariete Que tome la del clon Recordemos que él igual no puede poner Nada más allá del touchdown este Que está genial Estoy con la duquesa Uy bien Digo la duquesa La lanzó a juegos Esto no va a morir Vamos acá Voy a atacar acá ahora Sería lo ideal Vamos aquí con los esqueletos Vamos a meter el ariete de una vez Más que nada Para no perder tiempo Vamos a meter lanzafuegos Recordemos que el oponente Gastó pues muchas cosas El ariete Que va a ser invisible Hasta lo invisible Te voy a quitar Bien Vamos ahí Mata ese wey Perfecto Flechas Genial Ariete de batalla Espíritu Genial Bien Vamos a Vamos a hacerle BM al chino Encima tengo bola de nieve Así que sí le puedo hacer BM Porque no puedo perder Y con esto Vamos a terminar el video del día de hoy Vamos a reclamar el emote Y si les ha gustado O les ha servido el mazo Bueno He completado Como pueden ver Sin mayor dificultad Este desafío Ganamos 12 a 1 Vamos a tomarle captura a esto Y ganamos ya el emote A ver A ver que se va bonito Perfecto Y ahora sí Sin más que decirles Si les gustó el video No olviden dejarme un like Y suscribirse Porque tenemos muchas series Y mazos para ustedes Adiós Que te vaya muy bien En el desafío Y en tu día